Amigos de fin de semana bienvenidos a su programa nuevamente y ahora nos encontramos aquí en Jilotepec en nuestra bella cabecera municipal estamos en el atrio más grande de latinoamérica el atrio de la iglesia de San Pedro y San Pablo aquí en Jilotepec y bueno pues bienvenidos todos y cada uno de ustedes que nos ven a través del canal 14 y también en las redes sociales en youtube y pues un saludo muy afectuoso desde el centro de la república mexicana saludos a nuestros amigos de Jalisco a través del canal 21 de Sacualco de Torres, Zacatlán de Juárez y Villa Corona para todos ustedes un saludo muy afectuoso y es el sur del bello estado de Jalisco así como a la Jaliciense TV allá un abrazo muy fuerte para nuestros amigos de la Jaliciense TV de Guadalajara Jalisco y en especial para mi querido compadre don Pepe Caudillo y a todos sus co-conductores así también pues te queremos saludar a todos nuestros amigos de Soyaniquilpan de Juárez de Villa de Canalejas y de aquí de la bella cabecera municipal esta semana tuvimos un fin de semana muy largo aprovechando pues el puente que se dio por el día 20 de noviembre que sucede este viernes en el cual pues vamos a grabar el desfile como todos los años para que usted lo disfrute la próxima semana así es que esté pendiente de nuestro programa fin de semana y bueno vamos a tener también otras actividades inherentes para avisarle a usted que ya viene la feria de Jilotepec la feria anual verdad esta feria que empieza el día 27 de noviembre y termina el 8 de diciembre y bueno la gente nos está diciendo que donde va a ser hasta ahorita la información que tenemos es precisamente que va a ser en las instalaciones de siempre que va a tener un costo de 50 pesos con el cual van a tener derecho ustedes a los juegos mecánicos así como a las distintos bailes y variedades que va a haber en la feria ya la comida bueno pues ya nos corresponde a cada uno de ustedes pero eso es más o menos la información vamos a tener un reportaje este viernes con el señor presidente actual el licenciado juan miguel barragán él nos va a aclarar todas las dudas y en el próximo programa pues ustedes ya estarán enterados adecuadamente de todos los artistas que vienen pero lo que se viene la banda del recodo viene la sonora santanera este viene también los terrícolas esos grandes artistas que en la época de los noventas estuvieron muy fuertes noventas dos mil y bueno varios artistas está también va a estar la sonora dinamita en fin va a haber muchos artistas pero preponderantemente la estrella de toda la programación que va a actuar el día 8 es la banda del recodo así es que aquí los vamos a esperar a todos ustedes que nos están viendo aquí cerca en soyán y quipan vengan a la feria de gilo bueno y ahora continuamos nuevamente aquí en el este hermosísimo atrio de la iglesia de san pedro y san pablo y bueno pues atrás de nosotros está esa hermosa cruz atrial verdad que pues tanto hemos pasado en los reportajes aquí dentro de su programa fin de semana pero ahora quiero saludar a todos nuestros amigos que nos ven allá en la pantalla chica en sus casas a través del telecable y también a través de las redes sociales y precisamente un saludo muy cariñoso hasta brasil para ese magnífico ballet que vino de río del sur allá en brasil un saludo para todos nuestros amigos brasileños que nos ven que ya se están reportando con nosotros que nos están siguiendo a través de nuestro canal en youtube y bueno pues también a su honor al distrito federal al estado hidalgo allá yucatán que también nos ven en guanajuato un saludo para salamanca guanajuato a huichapan hidalgo a san juan del río querétaro a guadalajara jalisco a tepic nayarit para todos ustedes un afectuoso saludo desde aquí de gilotepec de sus hermanos del estado de méxico y bueno pues ya vamos a comenzar vamos a empezar nuestro programa porque pues está interesante y espero que les guste los siempre lo hacemos con mucho amor y con mucho profesionalismo para ustedes así es que vamos a comenzar con su programa fin de semana el agua mantiene la vida sobre la tierra todo lo que conocemos depende de ella nuestro planeta de 70% agua pero el 97% es agua de mar y sólo el 3% es agua dulce de ese 3% el 99% está inaccesible bajo la tierra atrapada en graciares o ya está contaminada el 1% que queda es el agua de los ríos y lagunas que es de la que dependen casi todas las plantas y animales del planeta los seres humanos consumimos más de la mitad porque significa esto que si el total del agua en la tierra fueran 100 litros a los seres humanos nos tocaría sólo media cucharadita el problema es que cada vez la desperdiciamos más y estamos agotando las reservas de agua mucho antes de que puedan regenerarse al abrir la llave de agua no nos damos cuenta el agua está ahí siempre y nunca nos preguntamos de dónde viene la verdad es que los lugares que nos proveen de agua están en crisis estamos tanto en las ciudades y contaminamos tanto que si seguimos así estamos poniendo en peligro el agua para el 80 por ciento de la población del planeta el día de hoy una de cada ocho personas no tiene agua potable para el 2025 serán tres personas y tres más tendrán que racionarla todos necesitamos agua potable para vivir el agua sucia ha matado a más personas que todas las guerras juntas cada 20 segundos muere un niño por falta de agua potable la misma agua que tenemos el día de hoy es la que estaba aquí hace millones de años la tierra tiene un equilibrio perfecto nosotros estamos destruyendo ese equilibrio juntos hemos creado este problema con el agua que desperdiciamos todos los días y sólo juntos podríamos solucionarlo con el agua que ahorremos todos los días una sola persona que cierra la llave mientras se cepilla los dientes ahorra 100 litros de agua al mes una sola persona que usa la lavadora con carga completa ahorra 3.800 litros de agua al mes una sola persona que recicla la batería de su celular evita que se contaminen 600 mil litros de agua una sola persona que utiliza productos biodegradables sin potasio ni sulfatos permite que toda el agua que utiliza se reintegra la naturaleza sin causar daño si una sola persona puede hacer un gran cambio imagina si lo hiciéramos todos lo hiciéramos todos y ¡Gracias! 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 Te ofrecemos reservado y salón de eventos desde 80 hasta 350 personas. Contamos con juegos infantiles, estacionamiento y los mejores paquetes. Nos adaptamos a tu presupuesto. Y como siempre, tus desayunos y comidas de negocios o familiar en Parrilla Gilón en Restaurante. Con nuestra exquisita comida típica nacional, cortes americanos, barra de bebidas y sabrosísimos postres. ¡Te esperamos! El Instituto Superior de Estilismo Profesional y SED te invita a participar. En las carreras de estilista profesional y diseño de imagen. Con diplomado en superación y desarrollo personal. Inscripción gratis, las colegiaturas más bajas de la zona. Educación de alta calidad, contamos con profesorado certificado en Pivot Point. Revalidamos tus estudios, instalaciones nuevas, excelente ambiente. Instituto Superior de Estilismo Profesional y SED, lo nuevo en Jilotepec. Estamos frente al Oxxo de Molina Enríquez. Oportunidad Natura. Ahora puedes ser uno de nuestros consultores. Inscríbete gratis, crédito de 21 días, regalos cada ciclo, entrega a domicilio, servicio por internet y teléfono, ganancias hasta del 50%, cursos y revistas gratis, oportunidad de crecimiento, requisitos, copia del IFE y comprobante de domicilio. En esta temporada navideña, contamos con excelentes paquetes y promociones. Nuestro arte, nuestra alma, tu perfume, perfumería natura. Toda relación es un regalo. Felices de estar cerca. Te esperamos en Lázaro Cárdenas 116, frente a Mueblería Franzan, en Jilotepec Centro. Lo verdaderamente importante en la vida es estar presente. Ahora, Canal 14 te ofrece la oportunidad de publicitar tus servicios y productos en el mercado potencial más importante. En Jilotepec, Soy Aniquilpan y Villa de Canalejas. ¡Anúnciate con nosotros! Lázaro Cárdenas 116, frente a Mueblería Franzan, en Jilotepec Centro. Lázaro Cárdenas 116, frente a Mueblería Franzan, en Jilotepec Centro. Lázaro Cárdenas 116, frente a Mueblería Franzan, en Jilotepec Centro. Lázaro Cárdenas 116, frente a Mueblería Franzan, en Jilotepec Centro. Lázaro Cárdenas 116, frente a Mueblería Franzan, en Jilotepec Centro. ¡Gracias! ¡Arriba el Estado de México! ¡Adiós, tíos, tíos! ¡Adiós! La estrella de Arsiclub brilla con toda intensidad. Y ahora, una gran noticia. Gracias a la preferencia del público, ahora aparece una estrella más, un gran centro comercial con Arsiplaza. Abrimos de siete de la mañana a diez de la noche, de lunes a domingo, contando con estacionamiento, locales comerciales y salón de eventos. Este complejo se ubica entre las calles de Guerrero Oriente y Calle Juárez. Para informes acerca de los locales comerciales, comunícate al teléfono 761-734-0383. Arsiplaza Comercial, Arsiclub, ¡La gran supertienda en Jilotepec! Servicio Barrales, el mejor servicio mecánico en Jilotepec. ¿Qué le ofrece? Reparaciones mecánicas en general, hojalatería y pintura, servicio y reparación de frenos, alineación y balanceo, reparación y ajuste de motores. Realizados por especialistas para su auto, camioneta o camión. Recogemos y entregamos su vehículo a domicilio. Contamos con servicio de refacciones, filtros, lubricantes, llantas de diferentes medidas y marcas. Visítanos en nuestro moderno taller en Avenida Reforma Oriente 102 o llámanos al teléfono 761-734-1139. Lo esperamos en el mejor servicio de Jilotepec. ¡Servicio Barrales! Tecnología Europea en Puertas y Ventanas. Somos fabricantes exclusivos en línea española, con más de 30 acabados en aluminio, barandales de cristal templado, acero inoxidable, canceles de baño y domos. Presupuestos a domicilio sin costo ni compromiso. Visite nuestra sala de exhibición. Estamos ubicados en carretera Jilotepec-Istlahuaca, kilómetro punto 5. Frente a la Policía Estatal. Amigos, de fin de semana, pues estamos acá en Villa del Carbón, en esta hermosísima presa del Llano. Fuimos invitados por la dirección de turismo y por el licenciado Oscar Barrera. Muchísimas gracias, Oscar, que nos invitaste. Y aquí estamos con este grupo de amigos de la pesca, amigos de los peces. Es el grupo... Cahuacán y amigos de la pesca. Exactamente. Grupo Cahuacán y amigos de la pesca. Ustedes están viendo unos ejemplares hermosos que se pescaron el día de hoy. Los triunfadores no están en este momento con nosotros, o sea, los que sacaron mayor peso. No saben ustedes qué medidas tenían o qué peso tienen. No sé. Tres kilos, trescientos cinco gramos, primer lugar. Dos kilos, cuatrocientos veinticinco, segundo lugar. Y dos kilos, ciento setenta y cinco, tercer lugar. Cuarto lugar, dos kilos, ciento cuarenta y cinco. Cuatrocientos cinco, perdón. Perfecto. Pues ya vieron ustedes que hay grandes peces aquí en esta hermosa presa. Y bueno, yo quisiera presentarles a ustedes el organizador de este evento. ¿Quién es aquí? El señor Efraín. El señor Efraín. Ah, usted, don Efraín. Bueno, mucho gusto, don Efraín. Yo soy Ramón Blanco de Canal 14. ¿Cuántos participantes hubo el día de hoy? Tuvimos sesenta participantes. El día de hoy nos acompaña gente de Veracruz. Gente de Toluca, del Distrito Federal, de Puebla, de Villa del Carbón, obviamente, Hidalgo. Y gente que le gusta la pesca y le gusta este deporte sano para todos y sobre todo productivo para el turismo de Villa del Carbón. Claro que sí. Y bueno, también me dicen que hay uno de Jilotepec aquí, ¿no? Exactamente. Aquí también se encuentra Jilotepec. Jilotepec presente, representando a todos los pescadores de la región. Exactamente. El cuarto lugar. ¿Y ganó qué? El cuarto lugar. El cuarto lugar. Se encuentra también con nosotros una persona muy importante para este evento, el señor Eloy Gómez Gómez, administrador del parque ecoturístico Presa del Llano, que es un placer contar con él. Don Eloy. El apoyo que le ha gustado. Mucho gusto. Sí, pues yo como administrador de aquí de la presa, digo, es mi primer torneo y espero que la gente se haya quedado con un sabor de boca y que el día de mañana, si fuimos 60 personas las que participamos, que el día de mañana no sean 60, que sean 70, 80 o 100 y espero que les haya gustado y feliz retorno a sus casas. Los esperamos próximamente. Bueno, pues mucho éxito y muchas gracias, don Efraín. Así es. Y también agradecer. ¿Quiénes tenemos más? Y agradecer la participación de Office Depot y MX Flights, quienes afortunadamente contamos con ellos en esta ocasión y que nos traen los productos más importantes para un pescador. Bueno, pues bienvenidos. Digo, ahí están los patrocinadores también, luego les cobramos el expo, ¿eh? Y bueno, y aquí a mi derecha, ¿a quién tengo? A José Luis Solar, para servirle. Don José Luis, ¿y usted cuántos años tiene de practicar la pesca? Oh, bueno, pues fácil, desde chico, sí. Y la pesca con mosca, que es la última novedad en este... A ver, a ver, ¿cómo está eso? Sí, es un nuevo sistema. Bueno, no es un nuevo sistema, es un sistema que aquí en México no se ve desarrollado, pero que desde hace un tiempo se viene practicando. Y el chiste, pues, por ejemplo, es hacer uno mismo los señuelos que va uno a usar para la pesca de las dovinas o de cualquier pesca. Ah, bueno, y aquí son truchas, ¿no? Aquí son truchas, sí, preciosas. Perfecto. Por cierto. ¿Y usted de dónde viene? Yo de aquí del Distrito Federal, vecino de Atzapán, Zaragoza. Ah, perfecto. Bueno, ¿y qué le parece aquí nuestra localidad tan hermosa? Por eso vengo tan seguido. Precioso todo. Claro que sí, es de sueño. La verdad, Villa del Carbón es un pueblo mágico. Está por serlo, es un pueblo con encanto del Estado de México, pero la verdad está maravilloso. Y a la derecha, ¿a quién tengo? Como decía el doctor Ico. Mi nombre es Jorge Luis Asencio. Yo también he estado practicando la pesca con mosca desde el año del 2000. Y pues realmente es satisfactorio porque uno tiene la oportunidad de pescar y regresar los animalitos para que puedan seguir creciendo y pues fomentar este deporte para que finalmente no se deprede la especie. Perfecto. Y a la derecha está el presidente, ¿verdad? Del club Arturo Luna Santos para Servicios. Don Arturo, ¿y cuántos años tiene usted de practicar esto? ¿También de pequeño? Desde que el popo era un hormiguero, mano. No, sí, ya tenemos bastante tiempo de pescar. Ahora sí que le estoy agarrando. Sí. Sí, y sobre todo ahora con la modalidad de la mosca, que se puede pescar y soltar. Eso es lo mejor. Se liberan las truchas y no se afecta el ecosistema. Bueno, pues vamos a continuar por acá. A ver, ¿a quién tenemos? A Jorge Mejía. Jorge Mejía. Jorge. Jorge, ¿tú también pescas o a ver, me puedes decir, por favor, el gusto por estar aquí? No, es todo un gusto. De hecho, yo he participado ya en varios torneos aquí en la Presa del Llano. Es realmente una satisfacción ver a todos los compañeros y a todos los pescadores. Y ahora venimos como patrocinadores dentro de toda esta situación de la pesca. Venimos con productos, venimos a apoyar, damos promociones y pues bueno, estamos a todos los pescadores que quieran venir y cada vez que tengamos un evento por acá, vamos a estar presentes. Muchísimas gracias. Me paso para acá. Con permiso, me paso en medio. Con permiso. Aquí, aquí estoy. A ver, ¿nos puede dar su nombre, por favor? Rafael López. Vengo de Ecatepec, Estado de México. Don Rafael, ¿y usted pescó? A ver, cuénteme. Sí, la pesca estuvo muy bien. La siembra estuvo muy bien. Todos pescamos. Yo tuve la oportunidad de sacar, de hacer varias capturas, solo que ninguna dio la talla para premio. Todas las liberé. Pues déjeme contarle que a mí me encanta la pesca. Yo desde muy chiquita crecí en un rancho y yo me iba siempre al bordo a pescar. Y hacía yo mis anzuelos desde chiquita, pues digo, muy rústico, ¿verdad? Hasta con un pedacito de madera, el hilito con su ganchito. Y pescaba. Este amor por la pesca, pues nos viene de familia. Entonces, el estar aquí con ustedes y compartiendo con estos profesionales de la pesca, créanme que es un placer. Y platíqueme, ¿cuánto tiempo lleva pescando? Con mosca de 2004. Yo me inicié en la pesca con mosca en 2004. Y en la pesca con el spinning, es otro sistema. Pues ya tengo, ¿qué será? También desde niño empecé a pescar con la tablita, con el botecito. En unos ríos de Veracruz. A ver, entonces me puede explicar, digo, para la gente así como que yo, que no sé mucho de la diferencia entre uno y otro. Y la gente que nos está viendo a lo mejor tampoco sabe. ¿Nos podría explicar, por favor, la diferencia entre uno y otro? Ah, bueno, la pesca con mosca, a mí me gustó mucho porque cuando íbamos a pescar a otros lugares donde tenemos que pagar la trucha, pues muchas veces íbamos y yo en una hora sacaba 5 kilos y ya tenía que pararle a la pesca porque tenía que pagar mucho dinero de la trucha que había capturado. Y con la mosca, puedo estar pescando todo el día, pago un catching release que promedio anda entre 200 y 250 pesos. Y pues liberando, pescando y liberando, me divierto todo el día pescando con la mosca. Entonces, si por aquí hay unas moscas ahorita que las traigan, nosotros confeccionamos nuestras moscas. Esa es una caña de mosca. Sí, porque nos encantaría, digo, verlo, saber cómo. A ver, vamos a ver, aquí. Esta es una mosca que, yo confeccioné esta mosca, mírela. Hay herramientas, el vice, hay bobinas para poner el hilo, una infinidad de materiales. Las cabezas de tuxtena, entonces, este es un tipo de mosca, hay miles, hay muchos, muchos tipos de moscas. Entonces, pues cada quien tiene sus favoritas, las que mejor le funcionan, las que a mí no funcionan, a ellos no les gustan y viceversa, ¿no? Entonces, hay una gran infinidad de tipos de mosca. ¿Y este tipo de anzuelo casi no lastima al pez para poderlo soltar? No, a diferencia de la pasta o de las carnadas vivas y todo esto, regularmente la trucha, a la lombriz, por ejemplo, se la traga toda y cuando se la queremos quitar, la tiene hasta las branquias. Entonces, se lastima, sangra la trucha y se muere. Regularmente con la mosca la pescan así muy de afuerita y es muy fácil quitar la mosca. Y la trucha no se afecta y sigue viviéndola, podemos pescar varias veces la misma trucha. Oiga, ¿y no aprenden a no caer? Digo, a lo mejor las que pescan se confunden con todas las que hay y ya no quieren caer. Bueno, por eso es la variedad de moscas. Cuando vemos que una trucha ya no quiere esta mosca es porque ya la conoce, entonces le metemos otro tipo de mosca con la que le engañamos. Entonces, la mosca piensa que este es un insecto real, lo ataca y se traba y ya la traemos. Ándele, entonces sí son inteligentes, ¿eh? Para que vean. Sí, sí, por eso es ponte trucha. Exacto, de ahí viene ponte trucha. Pues muchísimas gracias. Continuamos. Me atravieso tantito por aquí, por favor. A ver, continuamos. Por aquí tenemos a... Javier Altamirano. Don Javier. A ver, cuéntenos, don Javier, ¿usted qué vino a hacer el día de hoy aquí? Este, bueno, pues vine a pescar, a aprovechar el torneo que organizaron aquí con la nueva administración del parque de Presa del Llano. Este, este, y también pusimos un stand de productos para que toda la gente que no conoce y este, que está interesado en pescar, sobre todo con mosca, pues tenga acceso a los productos y este, se vaya familiarizando. Ya que con la pesca con mosca no se maltratan los animales. Es muy satisfactorio porque uno mismo confecciona a los insectos, ¿no? Que al final de cuentas es lo que es la mosca. Oiga, la verdad es que estoy aprendiendo mucho. Digo, tengo muchos años pescando y nunca había aprendido tanto como en este ratito. Muchísimas gracias. A ver, muchísimas gracias. Continúo por acá. Muchas gracias. ¿Nos puede dar su nombre, por favor? Fernando Lima, buenas tardes. Don Fernando, buenas tardes. A ver, cuéntenos cómo le fue hoy en la pesca. Muy mal, muy mal. Hay días que no trae uno la mosca adecuada, la profundidad adecuada, la temperatura del agua, afecta muchísimo todo. No tuve yo el tino, estuve probando mil variedades. La trucha sí llega a tener algo de memoria. Uno tiene que conocer mucho de entomología, que es el estudio de los insectos. No nada más hay acociles aquí, también hay larvas, hay ninfas de libélula, hay lombriz. Y uno tiene que conocer muy bien las aguas en donde se está pescando. Ahí reside muchísimo el éxito de un pescador a mosca y mucho también la satisfacción personal. O sea que ustedes tienen que estudiar a los insectos de la región para que la mosca sea la parecida al insecto que vive en estos lugares para que la trucha pueda caer. Lo más similar posible y por otro lado imitar el movimiento de la mosca o del insecto en el agua. Pueden ser insectos que estén en la superficie, como las palomitas o los mosquitos ya alados. O pueden ser las larvas mismas de los moscos que están abajo de la superficie. ¿A qué altura? Es lo que tiene uno que conocer bastante bien. Fíjense nada más. Bueno, pues yo siempre fui de pesca sin saber nada de eso. De verdad que yo le ponía mi lombricita, ahí la aventaba, le jalaba y bueno, si caían, qué padre. Oiga, pero nunca me había puesto a pensar lo interesante que es conocer toda la región, toda la variedad de insectos, los movimientos, la velocidad con la que mueven la mosquita y todo eso. Y por último y también muy difícil es saber mover la caña para lograr grandes distancias. Probablemente mi compañero Rafa López les pueda dar una exhibición de casteo, que es el movimiento de lanzar la caña. La mosca no pesa ni siquiera un gramo, entonces lanzarla a 30 o 20 metros de distancia no es tan sencillo como parece. Es una cuestión de ritmo y es muy interesante. Sí, porque bueno, yo me imagino, bueno, yo he probado la caña y le tengo que poner cierto peso para poderla aventar y que se vaya, ¿verdad? Pero si no pesa y si hay tantito airecito, pues ya no se va. Es otra técnica que aventar un plomito con carnada, porque ahí el plomo es el que, depende del plomo, la distancia y todo esto. Con las cañas de mosca son las líneas las que trabajan, tienen su tipo de, las líneas tienen una parte que es más pesada que así en la punta regularmente y esa es la que va cobrando distancia, al movimiento, al casteo, es lo que va avanzando la línea. Uno hace de dos a cuatro casteos y alcanza la distancia, la que uno lo pueda sacar. Hay casteadores que tiran distancias muy largas, habemos casteadores que tenemos mucho tiempo y no logramos tanta distancia, pero es cuestión de la técnica de cada quien. Bueno, pues les agradecemos infinito su atención, le paso el micrófono aquí al señor Ramón Blanco para que continúe. Muchas gracias. Bueno, más que continuar, darle las gracias a todos, gracias al administrador, a Efraín, a nuestro paisano de Jiló, de Jilótepec. Alejandro, Alejandro, ¿qué? Alejandro Mancilla, de manzanas, ¿eh? Él vino acá y bueno, pues aquí a todos ustedes, a este gran grupo, es mucha familiaridad, se siente la buena vibra y bueno, pues ojalá y ustedes se sigan divirtiendo con nuestro programa fin de semana. Estambre Santa Alicia ya está en Jilótepec. Te ofrecemos una gran variedad de colores y calibres, 1.30 y 2.30, así como Fantasía. La mejor calidad y precio del mercado lo encuentras en Estambres Santa Alicia. Somos una empresa 100% mexicana. Crece tu productividad con Estambre Santa Alicia. Visítanos en Constituyentes y Número, esquina Emiliano Zapata. Carnicería La Vega por su gran surtido en cortas de carne de cerdo, res, borrego, filete de pescado, nuggets. Precio y servicio es tu mejor opción de compra en Jilótepec. También para preparar los mejores antojitos, contamos con migaja, chicharrón prensado, chicharrón duro, longaniza y carne al pastor. Sí, en Carnicería La Vega, porque cuida tu salud, el pollo se mantiene siempre en refrigeración, conservando máxima calidad y frescura. Nuestros quesos son de la mejor calidad. Tenemos un extenso surtido y excelente crema. Todo para su hogar, antojo o negocio, lo encuentra en Carnicería La Vega. Curtiduría y artesanías en piel de conejo y borrego. Le ofrece colchas, gorras, cojines, saleas, chalecos, llaveros y bolsas. Los mejores precios del mercado. Atención personal de Sidronio Medina Robledo. Impartimos cursos y curtimos todo tipo de pieles. Te esperamos el libramiento a un costado de la mina. Pueblo Mágico de Villa del Carbón, Estado de México. La mejor calidad al mejor precio. ¿Tiene problemas con su transmisión automática y su dirección hidráulica? No lo piense más. Acuda con los especialistas. Taller Mecánico Automotriz Valdovinos. Quien soluciona con atención, esmero, calidad y precio, sus reparaciones con garantía de por medio. Así como la entrega de su unidad completamente limpia. Refacciones de la más alta calidad. Atención personalizada. Te esperamos en Taller Mecánico Automotriz Valdovinos. Trabajamos para su completa satisfacción y economía. Atención personalizada. Música ¡Gracias! 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 Un concepto nuevo de vivienda está ya en Gilotepec, apartamentos Cumbres Love, nunca antes fue tan fácil vivir bien, que te ofrece excelente ubicación, exclusividad, diseño, espacio, calidad, plusvalía. Innovación, vanguardia y comodidad son algunos de los factores que nos dan como resultado final un estilo de vida único con inigualable vista. Apartamentos Cumbres Love, a solo unos metros de la agencia Chevrolet. El Centro de Aprendizaje y Desarrollo Integral Cádiz es la institución que promueve una conciencia de respeto, el desarrollo del razonamiento lógico y de la inteligencia emocional en los estudiantes, familiares y personal de la institución. Valorando, reconociendo y respetando las propias formas de ser y las de los demás, para formar seres humanos con grandes fortalezas y libertad de pensamiento. Tus hijos merecen una educación de calidad. Centro de Aprendizaje y Desarrollo Integral, lo mejor en Gilotepec. Arcy Club, almacén de abarrotes, vinos y cebillas para servir al comercio y público en general. Te ofrece el más extenso surtido en productos y marcas de prestigio a los mejores precios del mercado. Contamos con estacionamiento para tu comodidad y seguridad. Te esperamos en Francisco y Madero Número 2, Colonia Centro. Gilotepec, Estado de México. Arcy Club, el lugar del bien comprar. Gilotepec Motors, te invita a conocer y adquirir tu nuevo Chevrolet 2016. Contamos con gran variedad de modelos. Este es Valor Chevrolet. Aveo 2016, meses sin intereses, mensualidades desde $1,999 pesos y un año de seguro gratis. Ven y solicita tu prueba de manejo. Consciéntete con Aveo. Trax, llévatelo con mensualidades desde $2,499 pesos, meses sin intereses y un año de seguro gratis. Sony, que es tuyo con mensualidades desde $2,799 pesos, meses sin intereses y un año de seguro gratis. Equinox 2016, conócela y llévatela con un precio increíble desde $349,900 pesos. Conoce la nueva cara del SPAR 2016, simplemente sensacional. Ven a Gilotepec Motors y pregunta cómo aplica las promociones este buen fin para tu Chevrolet. Y pues bueno amigos, de fin de semana seguimos aquí con esta sección y nos vamos a enfocar un poquito. Bienvenidas, Clau, Laurita, Lore. Gracias. Nos vamos a enfocar un poquito en algo que es, híjole, bien interesante y muy importante para la sociedad en general, porque a quién le sobra el dinero, ¿no? Entonces es algo, aunque decimos que la felicidad no es dinero, pero cómo ayuda, cómo nos quita el estrés y cómo nos quita muchas preocupaciones. Vamos a hablar a nivel financiero, por decirlo así, pero vamos a conocer un poquito más de esta empresa tan maravillosa que es Neovita y que orgullosamente soy parte de ella. A ver, Lore, cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que sucede con esta empresa? ¿Es una empresa que surge en dónde? Pues es una empresa que tiene sus orígenes en Monterrey, tiene más o menos 7 años como empresa, como Neovita, como laboratorio, tiene alrededor de 37 años. Invitafarma, que es el laboratorio que está produciendo este tipo de producto herbolario y básicamente Neovita nace hace 7 años como marca, ¿no? Entonces, lleva distribuyéndose aquí en México esa cantidad de años y pues tiene varias líneas de producto, tiene 9 líneas de producto que va desde el área de desintoxicación, familiar, hidrosofía, La hidrosofía, Sobgel, el área de reestructuración, el área de... ¿me ayudas, Loreta? Sí, claro que sí. De hecho, nuestra empresa es maravillosa. El fundador es el señor Enrique Salinas, él es ingeniero, es un señor que realmente pensó en formar una empresa desde las raíces herbolarias de nuestro país y también trae herbolaria de otros países, ¿no? Algo que me gusta mucho es la calidad con la que manejan los productos, tiene normas oficiales de calidad, o sea que el producto nunca es tocado por la mano del hombre y traen además herbolaria de otros países, complementando la mexicana y esto hace que tengan certificados de origen los productos, o sea que la herbolaria que viene, viene exactamente de otros lados con la nutrición adecuada y con el elemento base para tener las acciones necesarias para que los productos funcionen en nuestro cuerpo, ¿no? Ah, perfecto. Eso voy a recargarlo un poquito porque hay personas que a lo mejor sí se les hace familiar esa frasecita con denominación de origen, ¿no? Y lo vemos mucho en bebidas alcohólicas. Si no es de Guadalajara, no es tequila. Exactamente. Esa es la denominación de origen. A eso se refiere el aura con los productos. Los productos, si dice que son de Rusia, ¿es porque vienen de Rusia? Exactamente. La herbolaria que maneja, que viene de Rusia, es de Rusia. El salmón que dice que es de Alaska, viene de Alaska porque tiene los nutrientes basados en esa área, ¿no? En ese hábitat, no es un cultivo, no son criaderos en otra parte. Exactamente. No es algo que se haga artificialmente, por así decir. Sí, es una empresa que cumple con todas las normas de calidad de manera extraordinaria y algo que comentabas, Alma, es esta cuestión de las finanzas. Cómo nuestra empresa Neovita ha hecho también de estos grandes proyectos, de este gran producto, una posibilidad de negocio para muchas amas de casa, familias, empresarios. A mí me complace mucho esta área de negocio porque déjame compartirte que he estado visitando varios estados, varios lugares donde tenemos un mercado totalmente virgen, donde no hay este tipo de productos. Y que además, he tenido casos que me llenan mucho el alma porque de verdad, ayer estuve compartiendo con personas que vienen de comunidades y que iniciaron este proyecto y que hoy tienen un ingreso de 6 mil, 8 mil o personas que hacían aseo en casa y que les das el enfoque empresarial y empiezan a resurgir. Y entonces, a mí eso me llena bastante, además de que me genera ingresos, también creo que es una manera de ayudar a las personas, no solamente en su salud, sino también en su economía. Eso está perfecto y eso está excelente porque, pues realmente hemos conocido o hay personas que conocen muchas de estas empresas multinivel, muchas de esas empresas que crean redes. Y pues, por ejemplo, yo lo digo personalmente, conocí empresas en las que no obtuve resultados, como lo estoy viendo ahora en Neovita, realmente si hay un crecimiento y si te ponen las pilas, lo tienes rápido. O sea, es una empresa que te da esas regalías de forma directa y pues eso nos puedes compartir tantito, Lore, de eso que platicamos detrás de cámaras, ¿no? De por qué se quedan aquí las regalías en las personas, en los distribuidores. Pues mira, la verdad es que Neovita, en primera porque es una empresa mexicana, es una empresa donde no tiene que pagar aranceles en ningún lado, por lo tanto no paga publicidad. La misma publicidad la generamos los distribuidores y la verdad es que las regalías, finalmente Neovita maneja una red de mercadeo, una red de mercadeo que, bueno, cualquier red de mercadeo de cualquier empresa siempre te ofrecen la seguridad económica o la libertad económica y tiempo, ¿no? Tiempo para tu familia. Sin embargo, en Neovita no solamente estamos logrando tener esa libertad económica, sino el tiempo también, ¿no? Y la regalía es que deja Neovita simplemente te maneja desde un 40%, 50%, 60% a partir de que entras a la empresa, que te da esa regalía por empezar y por meterte a una empresa que es mexicana. No, 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 así que si les interesa, investiguen rápidamente cómo pueden obtener ustedes esas ganancias. Y a ver, Clau, pláticanos un poquito. Yo creo que cuando hay una empresa así, de repente dices, híjole, ¿será cierto o no será cierto? Cuéntanos tu experiencia, cuéntanos tu experiencia con el producto y pues tus beneficios. Bueno, sí, pues mira, para empezar, es muy cierto eso que dicen de que a veces uno ya se vuelve muy incrédulo, ¿no? Porque realmente muchos hemos, bueno, yo no me incluyo en esa parte, yo esta es la primera empresa que entro de este tipo. Y bueno, pues creo que va a ser la única, porque yo sí he encontrado en esta empresa lo que vine a buscar, que fue, pues para empezar yo entré por hacer negocio, ¿no? Por dinero, porque bueno, como dijiste tú muy atinadamente al inicio, ¿a quién nos sobra el dinero? Pero a todos nos hace falta. Entonces, pues digo, mi caso no es la excepción. Nosotros, bueno, somos una familia como muchas, familia mexicana que está luchando por cada día salir adelante, por sacar a los hijos la educación. Y bueno, esa parte fue la que a mí me movió para entrar a esta empresa maravillosa. Y bueno, de ahí ya me quedé por el resultado que ha tenido el producto en mí y en mi familia, ¿no? Bueno, las personas con las que ya hemos platicado, que ya tenemos la fortuna de contar con un equipo maravilloso que cada vez está creciendo, que se está integrando gente maravillosa, trabajadora, entusiasta. Todas estas personas con las que yo he hablado les platico esa parte de que yo cuando entro a Neovital empecé a dar los productos a mi familia, porque esa es la consigna que yo tuve de que si a mí me funcionan, si yo dije no quiero enfermar a nadie. Esa es una parte que yo he visto en cuanto a que muchos tenemos ese miedo, ¿no? Yo les comparto mi experiencia en relación a eso. Mis hijos, desde mi enano que tiene nueve años, ya va a cumplir diez, mi hijo de diecisiete, mi hija de diecinueve. Toda la familia. Toda la familia, mi mamá, mi suegro, mi marido y yo, aparte de la gente a la que yo le he vendido los productos, todos hemos tenido un excelente resultado y, bueno, no nada más no he enfermado a nadie, sino que aparte, pues, se han curado, sí, parece que no, pero se han curado de muchas cosas, han tenido excelentes beneficios de salud y, bueno, eso es a lo que los estamos invitando, a que compartan esas experiencias de salud y, bueno, también, ¿por qué no?, que mejore nuestra economía. Exactamente. Y eso que mencionas, Clau, es muy importante porque yo creo que una parte indispensable, ya hablando del plan de negocio este que estamos manejando y de los beneficios monetarios y financieros que tiene la empresa, pues, es esa parte del consumo, ¿no? Entonces, ¿quién no quiere consumir los productos, sentirse mejor personalmente y a nivel familiar? Y, pues, a un precio en y a un precio distribuidor, pues, es también un beneficio más que nos da esta maravillosa empresa. Así que acérquense, por favor, de veras, que ustedes están viendo los beneficios que tenemos nosotros, porque ya los tenemos nosotros, así que si quieren ustedes obtenerlos, aquí está. Están apareciendo en pantalla ahí los datos donde ustedes pueden comunicarse para saber más acerca de esta empresa. Y, pues, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Lore. Gracias, Laurita. Gracias, Clau, por acompañarnos. Y esto es fin de semana. Parrilla Gelonen te invita a disfrutar de tus eventos sociales y de fin de año. Con la comodidad, atención y calidad que tú te mereces. Te ofrecemos reservado y salón de eventos desde 80 hasta 350 personas. Contamos con juegos infantiles, estacionamiento y los mejores paquetes. Nos adaptamos a tu presupuesto. Y, como siempre, tus desayunos y comidas de negocios o familiar en Parrilla Gelonen Restaurante. Con nuestra exquisita comida típica nacional, cortes americanos, barra de bebidas y sabrosísimos postres. ¡Te esperamos! El Instituto Superior de Estilismo Profesional y CED te invita a participar. En las carreras de estilista profesional y diseño de imagen. Con diplomado en superación y desarrollo personal. Inscripción gratis. Las colegiaturas más bajas de la zona. Educación de alta calidad. Contamos con profesorado certificado en Pivot Point. Revalidamos tus estudios, instalaciones nuevas, excelente ambiente. Instituto Superior de Estilismo Profesional y CED, lo nuevo en Jilotepec. Estamos frente al OXO de Molina Enríquez. Oportunidad Natura. Ahora puedes ser uno de nuestros consultores. Inscríbete gratis. Crédito de 21 días. Regalos cada ciclo. Entrega a domicilio. Servicio por internet y teléfono. Ganancias hasta del 50%. Cursos y revistas gratis. Oportunidad de crecimiento. Requisitos. Copia del IFE y comprobante de domicilio. En esta temporada navideña, contamos con excelentes paquetes y promociones. Nuestro arte, nuestra alma, tu perfume. Perfumería Natura. Toda relación es un regalo. Felices de estar cerca. Te esperamos en Lázaro Cárdenas 116, frente a Mueblería Franzan, en Jilotepec Centro. Lo verdaderamente importante en la vida es estar presente. Ahora, Canal 14 te ofrece la oportunidad de publicitar tus servicios y productos en el mercado potencial más importante. En Jilotepec, soy Aniquilpan y Villa de Canalejas. ¡Anúnciate con nosotros! ¡Esta voz Zeba a deber en Carlinhos. ¡Heblando al Londra de Brasil! ¡ Nazi Magos de Carlinhos! ¡Gracias! 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 Este complejo se ubica entre las calles de Guerrero Oriente y Calle Juárez. Para informes acerca de los locales comerciales, comunícate al teléfono 761-734-0383. Arciplaza Comercial, Arci Club, la gran supertienda en Jilotepec. Servicio Barrales, el mejor servicio mecánico en Jilotepec. Que le ofrece reparaciones mecánicas en general, ojalatería y pintura, servicio y reparación de frenos, alineación y balanceo, reparación y ajuste de motores. Realizados por especialistas para su auto, camioneta o camión. Recogemos y entregamos su vehículo a domicilio. Contamos con servicio de refacciones, filtros, lubricantes, llantas de diferentes medidas y marcas. Visítanos en nuestro moderno taller en Avenida Reforma Oriente 102, o llámanos al teléfono 761-734-1139. Lo esperamos en el mejor servicio de Jilotepec, Servicio Barrales. Tecnología europea en puertas y ventanas. Somos fabricantes exclusivos en línea española, con más de 30 acabados en aluminio, barandales de cristal templado, acero inoxidable, canceles de baño y domos. Presupuestos a domicilio sin costo ni compromiso. Visite nuestra sala de exhibición. Estamos ubicados en carretera Jilotepec-Istlahuaca, kilómetro punto 5, frente a la policía estatal. Amigos, fin de semana, en esta ocasión estamos visitando un jardín de niños muy interesante, ubicado aquí en la Colonia del Dení. ¿Cuál es su nombre, maestra? Mi nombre es Mercedes Arellano Cuevas. Soy directora de esta escuela. Tengo la licenciatura en educación preescolar, la maestría en administración de la educación superior y actualmente estoy estudiando la maestría en educación básica escolarizada en la UPN, Jilotepec. Ah, o sea, es una persona muy trabajadora, ella es muy joven, además una mujer que está preparada, que se ha preocupado por prepararse, porque realmente si uno no invierte en su carrera, pues no se van a ver resultados. ¿Cuál es el nombre del jardín de niños? El jardín de niños se llama Dr. Enrique González Casanova, la CCT es 15JN 1124X, pertenece a la zona escolar J015, al departamento regional de Jilotepec. Perfecto. ¿Y usted de cuánto instine que se tituló, de que empezó esta hermosa carrera de ser maestra? En este caso, aquí son educadoras, ¿no? Yo inicié en el 2003, entré a la normal de Jilotepec y egresé en el año 2007, obtuve mi plaza el primero de septiembre del 2007, tengo ocho años de servicio. Primero inicié trabajando en el municipio de Tepozotlán, en turno vespertino, estuve ahí seis meses, después de ahí me cambié a Teoloyucan como docente, ahí estuve dos años y de ahí obtuve un cambio a agua escondida, estuve trabajando en el jardín de niños Moisés Saenz, y actualmente hace ya cuatro años, tres años y medio, cuatro años, estoy laborando aquí en este jardín de niños. Perfecto. Y bueno, pues ella tiene aquí la, ¿cómo se llama?, organización completa, ¿verdad? Sí, gracias al trabajo que se ha estado realizando, cuando yo llegué aquí solamente había dos grupos, había poca matrícula, hemos estado trabajando, hemos hecho un gran esfuerzo con los padres de familia, las actividades que se están realizando, hemos obtenido muy buenos resultados en cuanto a concursos de escolta, en concursos de, a nivel zona, hemos tenido buenos resultados, los niños ahora cuando salen a la primaria han estado teniendo avances significativos, lo que nos ha permitido aumentar nuestra matrícula, eso ha generado que el año pasado hayamos abierto el primer año, el primer año con una maestra que hizo examen para el concurso de oposición y obtuvo su plaza aquí, en este jardín de niños, hicimos el estudio de factibilidad y eso nos permitió abrir este nuevo grupo, entonces ahorita ya estamos dando el servicio a primer año, segundo grado y tercer grado. Perfecto, bueno, usted tiene la comisión de directora, sí, verdad, la nombramiento de directora, pero también es docente con grupo, entonces, bueno, y qué matrícula tienen actualmente en el jardín? Tenemos actualmente la matrícula de 55 niños, estamos dando, los de primero están en 15 niños, de segundo estamos en 19 y en tercero más o menos 23, 24 niños. listos ya para irse a la primaria, bueno, pues la felicitamos maestra, y esta institución como edificio ya tiene también su edad, ¿cuántos años tendrá? Pues esta escuela se fundó el 14 de noviembre de 1984, entonces más o menos tiene ya como 31 años, 31 años de estar dando servicio aquí en la comunidad. Bueno, obviamente, como todos necesitamos, nosotros necesitamos también servicio, me imagino que estas instituciones pues también necesitan. En este caso, en su concepto, ¿cuáles son las prioridades más importantes, necesidades más importantes que usted tiene ahorita, que pudiera pedir auxilio o colaboración de las autoridades, tanto educativas como las municipales? Nuestra escuela se construyó porque, bueno, se hizo la colonia de los maestros, entonces la constructora tenía que realizar una escuela, entonces hizo esta escuela pero está hecha con relleno, o sea, como que no están las bases muy firmes. El año pasado tuvimos el problema de que un cimiento se cuarteó, entonces por la humedad que hay, bastante humedad, entonces tuvieron que venir a arreglar. Por esta situación de la humedad tenemos demasiadas filtraciones de agua, tenemos el salón de primer grado en donde hay mucha filtración de agua, en donde los materiales pues se echan a perder por estas condiciones, entonces no tenemos un lugar para guardarlos también. Hicimos una bodega pues nada más así provisional, está de lámina, esta bodega pues también ahí guardamos algunos materiales y también ya pues se han echado a perder por esta situación. Hay humedad en los materiales, esa es como que la principal necesidad. También los sanitarios, porque los sanitarios ya también necesitan de mantenimiento, necesitan de, pues de estarlos, ajá, sí, porque ya están, pues ya algunos los lavabos ya están descompuestos, no tienen tapa los, las, estas, ¿cómo se llaman? Los depósitos del agua, de las, de los, de los baños, entonces pues esas serían como que las principales necesidades, lo de nuestra bodega, nuestra filtración de agua, los sanitarios, y el drenaje, porque donde se lavan los baños los niños ahorita está tapado, entonces sí, es una situación que pues sí nos preocupa tantito y que pues sí, ojalá que las autoridades pudieran apoyarnos en este sentido. Perfecto, otra cosa, ustedes en la colaboración con los padres de familia es, es bastante buena, es armoniosa. Sí, sí, la verdad es que los padres de familia siempre desde que yo llegué aquí han sido muy colaboradores con la educación, se han comprometido con la educación de sus hijos, todas las actividades que hemos realizado pues han estado ahí, bueno, han hecho cooperaciones voluntarias para mejorar las situaciones de nuestra escuela, hemos realizado también Kermés para reunir fondos, la participación se ve, la participación, el compromiso de ellos, y más porque pues ellos también observan el trabajo que nosotros realizamos, eso es como nuestra carta de presentación, o sea, los niños que realmente han venido a nuestra escuela que han egresado de aquí, pues se han dado cuenta pues que han obtenido muchas habilidades, destrezas que les han permitido en la educación primaria pues avanzar, la verdad es que estamos, las maestras que estamos aquí, estamos muy comprometidas con eso, se ven avances realmente muy significativos, y eso a los padres de familia, pues es más que nos aguantó, donde hay trabajo, los padres de familia, pues están apoyando. Oiga, eso es muy bueno, porque quiere decir que los padres de familias están muy compenetrados del trabajo de sus hijos, de estar pendiente de ellos, y del desarrollo y la educación de ellos. Bueno, en el aspecto de la barda perimetral, ¿están bien? Sí, sí, la barda, bueno, el jardín de niños pues es pequeño, es pequeño, pero pues no nos ha impedido realizar actividades físicas, entonces está muy bien, y la barda perimetral también ahorita está muy bien, porque vinieron a restaurarla cuando se estuvo, se tenía la problemática de la filtración de agua, pero ahorita está bien, sí. Maestra, ¿pertenecen ustedes al programa de escuelas de calidad? Tenemos ya muchos años con este ciclo escolar, que tenemos este programa, y también nos ha permitido adquirir nuevas cosas, o sea, también con escuelas de calidad, pues hemos hecho muchas mejoras a nuestra institución, este año volvemos a participar, bueno, estamos dentro del programa, y también tenemos otras necesidades. Todo esto se hace en colaboración con los padres de familia, se hace un proyecto, se prevén las situaciones de infraestructura, de mobiliario, de equipo, y los padres de familia están al pendiente de los recursos económicos, de dónde se destina el dinero, ellos observan dónde están las cosas, firman, están al pendiente de que el recurso se efectúe directamente a la educación de los niños, y que ese material, pues, sea utilizado para los niños. Bueno, maestra, pues, ha sido muy ilustradora su plática, muchísimas gracias, gracias por el tiempo que nos dispensó para el programa fin de semana, el único objetivo es, precisamente, que usted se entere cómo se están educando nuestros niños, y qué necesidades o prioridades más importantes tienen para completar el bienestar general de esta institución. Maestra, muchísimas gracias, ha sido un placer conocerla, y sobre todo, gracias por su atención. Muchísimas gracias, qué bueno que tienen estos espacios para que la gente conozca nuestra escuela, igual invitamos a los niños de la Colonial de Lí, a que asistan a nuestra escuela, que nos permitan, o que ellos se permitan, conocer el trabajo que realizamos, que pudieran venir a observarnos, las puertas están abiertas, hay poquitos niños, eso garantiza también que nosotros podamos darles más atención, en que estemos más al dependiente de todo, pues, nada más invitarlos a que asistan a nuestra escuela, y que ya tenemos, pues, docente de primer grado, la maestra de tercero, y yo, su servidora, y que, pues, que realmente estamos muy, muy comprometidos con la educación, estamos en constante actualización, ahorita estamos, presentamos la evaluación, la evaluación permanente, fuimos, bueno, fui seleccionada para presentar la evaluación, entonces, pues, ya nada más esperar los resultados, seguimos en esto, amamos nuestra profesión, queremos nuestra profesión, y lo único que queremos, es que nuestra escuela brinde una educación de calidad, y para esto, pues, solamente se hace con el trabajo colaborativo, de todos, con los padres, con los docentes, y pues, nada más invitarlos, muchísimas gracias, y pues, excelente fin de semana. Muchas gracias, y bueno, pues, da gusto escuchar, así, optimistamente, a esta maestra, y sobre todo, que se siente orgullosa de su profesión, porque recordemos, que los maestros, son una piedra angular, de la educación, en nuestro país, que mucha falta nos hace, así que continuamos, con su programa, fin de semana. Estambre Santa Alicia, ya está en Quilotepec, te ofrecemos, una gran variedad de colores, y calibres, 1.30, y 2.30, así como Fantasía, la mejor calidad y precio del mercado, lo encuentras en Estambres Santa Alicia. Somos una empresa 100% mexicana, crece tu productividad, con Estambre Santa Alicia. Visítanos en Constituyentes y Número, esquina Emiliano Zapata. Carnicería La Vega, por su gran surtido, en cortas de carne de cerdo, res, borrego, filete de pescado, nuggets, precio y servicio, es tu mejor opción, de compra en Quilotepec. También para preparar, los mejores antojitos, contamos con migaja, chicharrón prensado, chicharrón duro, longaniza, y carne al pastor. Sí, en Carnicería La Vega, porque cuida tu salud, el pollo se mantiene siempre, en refrigeración, conservando máxima calidad, calidad y frescura. Nuestros quesos, son de la mejor calidad, tenemos un extenso surtido, y excelente crema. Todo para su hogar, antojo, o negocio, lo encuentra en Carnicería La Vega. Curtiduría y artesanías en piel de conejo y borrego, le ofrece colchas, gorras, cojines, saleas, chalecos, llaveros y bolsas. Los mejores precios del mercado. Atención personal, de Sidronio Medina Robledo. Impartimos cursos, y curtimos todo tipo de pieles. Te esperamos el libramiento, a un costado de la mina, Pueblo Mágico, de Villa del Carbón, Estado de México. La mejor calidad, al mejor precio. ¿Tiene problemas con su transmisión automática, y su dirección hidráulica? No lo piense más, acuda con los especialistas, Taller Mecánico Automotriz, Valdovinos, quien soluciona con atención, esmero, calidad y precio, sus reparaciones, con garantía de por medio, así como la entrega de su unidad, completamente limpia, refacciones de la más alta calidad. Atención personalizada, te esperamos en Taller Mecánico Automotriz, Valdovinos. Trabajamos para su completa satisfacción, y economía. No hay ojos más lindos, en la tierra mía, de dos negros ojos, de una matriz, miradas que matan, volientes pupilas, noces cuando nos miran, ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Cómo siente usted que está el servicio de sanitarios en esta institución? Híjole, pues sí le voy a decir que siento que está muy mal Aunque sea como mencionó usted que es de organización completa Sí nos andan fallando los sanitarios Tenemos cuatro sanitarios para niños, cuatro para niñas Pero sí, requieren ya de una remodelación urgente ¿Están, usted puede decir, no en tan buen estado como quisiéramos? No, no están en buen estado Y como dice usted, es algo que debe de estar a la perfección Porque los chiquitos, pues ya ven, no tienen todos los cuidados que tienen los grandes Y entonces, pues sí, requieren una remodelación Y extrema, pues, salubridad, ¿no? Sí, sí, sobre todo Vemos que esta escuela cuenta con una techumbre en el patio, ¿no? De este lado Este, me estaba platicando antes de que grabáramos Que lo hicieron en coordinación con la Sociedad de Padres de Familia Sí, eso es otra ventaja muy grande que tengo De hecho, aquí tenemos, les decía, siete aulas Cuatro estaban construidas, fueron las principales Bueno, tres, este espacio, la dirección y los sanitarios Fueron los que nos entregaron Pero tenemos otras cuatro aulas Ah, ya estoy mintiendo Dos Que construyeron mis padres de familia con el ayuntamiento Y la techumbre, sí Los padres de familia, ahí todo Este, se llevaron dos ciclos y medio Porque primero colocaron la Todo lo que es la herrería O bueno, la estructura Y ya posteriormente la lámina Y las columnas que están protegiendo Pero sí, afortunadamente mis padres de familia colaboran Mucho con la institución Qué bueno, pues eso es muy importante Porque, pues uno como padre de familia Siempre quiere lo mejor para sus hijos Y en este caso, pues hacemos el esfuerzo, ¿verdad? Los padres de familia de esta institución Porque sus hijos estén de la mejor manera Mientras estén estudiando aquí Y bueno, habíamos platicado también Que tienen un área que está afectada Seriamente por fallas ya estructurales Cosa del tiempo Pues todo, todo se va deteriorando, ¿no? Entonces, ya ha visto algo al respecto ¿Nos puede platicar? Este, de hecho Acaban de venir a hacer un estudio No, no acaban Este, por parte de la INIFED INIFED, federal Este, y les mostré Desafortunadamente El año pasado se impermeabilizó Pero me dicen Estas personas que vinieron Son ingenieros civiles Que ya no necesita ese tipo de impermeabilizante Ya requiere otro Que desafortunadamente Pues no contábamos con ese recurso Para colocárselo Y pues son las dos Las cuatro aulas primeras Las del 83 Las que tienen problemas más Aquellas dos Es una humedad constante O sea, se filtra el agua Por esas perforaciones que se tienen ¿A qué lado tienen más? Y se filtra O sea, si llueve Este, el agua escurre Las gotitas Yo quiero pensar O sea, pues que va por toda la estructura O por todo lo Ni donde encuentra salida Ahí cae El agua normalmente siempre busca salida ¿No? Entonces sí debe de estar afectada Ya gran parte de la techumbre De estas aulas Y pues es ¿Y qué les dijeron al respecto? ¿Qué piensan que han platicado ustedes Con las autoridades escolares Y con las municipales? ¿Les han auxiliado al respecto? No Con ellos no hemos ido Para eso Para el impermeabilizante No hemos ido Este, platicaba yo Con mi asociación De padres de familia Y pues bueno En esos diquitas Vinieron a hacer el estudio Y pues ellos decidieron esperarse Aunque sí ya mis padres de familia Ya está un escrito Tengo aquí Que este Que pues que haga algo Con esa Con esa aula Porque se podía derrumbar Quiero yo pensar Que estaban exagerando ¿Verdad? Pero este De hecho los ingenieros Me dijeron que no había Tal peligro No un derrumbe Pero sí mucha humedad Y que después los niños Se enferman Y decidieron los padres de familia Esperarse A la respuesta De este estudio Que venía en cuatro meses Se supone que en enero Viene a decirnos Si amerita La reparación Por parte de ellos O no Bueno ojalá y sí Porque no vayan a salir Con que siempre no Que dijo mi mamá Que siempre no Es que en realidad Me dijeron desde el principio Que ellos le iban a exagerar Un poco Pero que realmente Había otras escuelas Que si yo me quejaba Otras no amanecían Y pues bueno Yo lo entiendo Pero yo sí tengo el problema también Sobre todo aquí La cantidad de niños Es bastante grande Entonces este Pues ojalá Y salgan ahora sí Que electos Para que les hagan Las reparaciones convenientes Ojalá Eso esperamos Por bien de todos Por bien sobre todo De los niños Perfecto Maestra Y cómo andan ustedes Aquí en el aspecto Del surtimiento de agua En este último año Ha estado faltando Por las tardes Pero afortunadamente También La asociación En coordinación Con el ayuntamiento Este Nos hizo una Cisterna Y entonces pues sube Automáticamente Solo se quedan Los lavaderos Donde se van a lavar Las manos Hasta allá Hasta allá atrás Como si usted Supiera dónde Verdad Allá atrás Se quedan sin agua Pero lo demás Los sanitarios Tienen agua Y nunca nos ha faltado Así de que ya no haya En la cisterna Eso es muy bueno Es la primera ocasión Que estamos Escuchando eso Porque la mayoría De las instituciones Educativas Que hemos visitado Siempre tienen Carencia de agua Inclusive ahorita La que acabamos De visitar También La escuela Casanova González Casanova Este Me estaba diciendo Que constantemente Les hace falta agua Ellos no cuentan Con una cisterna Pero en este caso Sí Es una aliviana Siempre la cisterna Sí Sí le digo Afortunadamente De hecho no faltaba Pero el día que no había Pues ya no teníamos agua Porque no teníamos Donde depositarla Y por eso fue una Una necesidad Uno de los objetivos De fin de semana Es precisamente Ver cómo se están Educando los niños Qué necesidades Tienen las escuelas Y en la forma Pues que nosotros Humildemente Podamos cooperar Con ustedes Dando a conocer Las necesidades Que tienen las escuelas Y que nuestros queridos Televidentes Que nos hacen Favor de vernos A través de Canal 14 Y en las redes sociales Y el canal de YouTube Pues nos puedan Hacer llegar Algunos recursos Para las necesidades Que tienen las escuelas En otras ocasiones Hemos sugerido A los directores Que sabemos De algunas empresas Que tienen a bien Cooperar con las escuelas Hay algunas Empresas de aquí De Gilotepec Que han Hecho algunas Techumbres O parte de ellas Entonces digo Se ponen en contacto Con la sociedad De padres de familia Y ya pueden Llegar a buen término Esa comisión Entre todos Juntos Lo hacemos mejor Claro que sí Y aparte Como le mencioné antes Los padres de familia Son muy colaboradores Y pues Como usted sabe Para la educación Se requiere Todo Y pues les hago Una atenta Y cordial invitación Que si pueden apoyarnos Adelante Se van a ver Totalmente Correspondidos Aquí lo vamos a utilizar De la mejor manera Para cumplir con Las prioridades De la educación Y para sacar adelante La gestión escolar Ayúdenme Cómo no Con mucho gusto Maestra Bueno Pues ahí está El pedimento De la querida maestra De aquí De la Jardín de niños Anexo a la Normal Y bueno Pues le deseamos Mucho éxito Muchas gracias Y continúa Su programa Fin de semana Parrilla Gelonen Te invita a disfrutar De tus eventos sociales Y de fin de año Con la comodidad Atención Y calidad Que tú te mereces Te ofrecemos Reservado Y salón de eventos Desde 80 Hasta 350 50 personas Contamos con Juegos infantiles Estacionamiento Y los mejores paquetes Nos adaptamos A tu presupuesto Y como siempre Tus desayunos Y comidas De negocios O familiar En Parrilla Gelonen Restaurante Con nuestra Exquisita comida Típica nacional Cortes americanos Barra de bebidas Y sabrosísimos postres Te esperamos El Instituto Superior De Estilismo Profesional Y CET Te invita a participar En las carreras De estilista profesional Y diseño de imagen Con diplomado En superación Y desarrollo personal Inscripción gratis Las colegiaturas Más bajas De la zona Educación De alta calidad Contamos con Profesorado certificado En Pivot Point Revalidamos Tus estudios Instalaciones nuevas Excelente ambiente Instituto Superior De Estilismo Profesional Y CEP Lo Nuevo En Gilotepec Estamos frente Al Oxxo De Molina Enríquez Oportunidad Natura Ahora puede ser Uno de nuestros consultores Inscríbete gratis Crédito de 21 días Regalos cada ciclo Entrega a domicilio Servicio por internet Y teléfono Ganancias Hasta del 50% Cursos y revistas gratis Oportunidad de crecimiento Requisitos Copia del IFE Y comprobante de domicilio En esta temporada navideña Contamos con excelentes paquetes Y promociones Nuestro arte Nuestra alma Tu perfume Perfumería Natura Toda relación Es un regalo Felices de estar cerca Te esperamos En Lázaro Cárdenas 116 Frente a Mueblería Franzan En Gilotepec Centro Lo verdaderamente importante En la vida Es estar presente Ahora Canal 14 Te ofrece la oportunidad De publicitar Tus servicios Y productos En el mercado potencial Más importante En Gilotepec Soy Aniquilpan Y Villa de Canalejas Anúnciate con nosotros ¡Gracias! 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 La estrella de Arci Club Brilla con toda intensidad Y ahora Una gran noticia Gracias a la preferencia Del público Ahora aparece Una estrella más Un gran centro comercial Con Arci Plaza Abrimos De 7 de la mañana A 10 de la noche De lunes a domingo Contando con estacionamiento Locales comerciales Y salón de eventos Este complejo Se ubica entre las calles De Guerrero Oriente Y Calle Juárez Para informes Acerca de los locales comerciales Comunícate al teléfono 761-734-0383 Arci Plaza Comercial Arci Club La gran supertienda En Jilotepec Servicio Barrales El mejor servicio mecánico En Jilotepec Que le ofrece Reparaciones mecánicas En general Ojalatería y pintura Servicio y reparación De frenos Alineación y balanceo Reparación y ajuste De motores Realizados por especialistas Para su auto Camioneta O camión Recogemos y entregamos Su vehículo A domicilio Contamos con servicio De refacciones Filtros Lubricantes Llantas de diferentes Medidas y marcas Visítanos En nuestro moderno taller En Avenida Reforma Oriente 102 O llámanos al teléfono 761-734-1139 Lo esperamos en el mejor servicio De Jilotepec Servicio Barrales Tecnología europea Frente a la policía estatal Frente a la policía estatal Forum De Jilotepec De Jilotepec Uniones ¡Gracias! 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 ¡Gracias, muchachos! Estambre Santa Alicia ya está en Quilotepec. Te ofrecemos una gran variedad de colores y calibres, 1.30 y 2.30, así como Fantasía. La mejor calidad y precio del mercado lo encuentras en Estambres Santa Alicia. Somos una empresa 100% mexicana Crece tu productividad con Estambre Santa Alicia Visítanos en Constituyentes y Número, esquina Emiliano Zapata Carnicería La Vega por su gran surtido en cortas de carne de cerdo Res, borrego, filete de pescado, nuggets Precio y servicio es tu mejor opción de compra en Jilotepec También para preparar los mejores antojitos Contamos con migaja, chicharrón prensado, chicharrón duro, longaniza y carne al pastor Sí, en Carnicería La Vega, porque cuida tu salud El pollo se mantiene siempre en refrigeración Conservando máxima calidad y frescura Nuestros quesos son de la mejor calidad Tenemos un extenso surtido y excelente crema Todo para su hogar, antojo o negocio Lo encuentra en Carnicería La Vega Curtiduría y artesanías en piel de conejo y borrego Le ofrece colchas, gorras, cojines, saleas, chalecos, llaveros y bolsas Los mejores precios del mercado Atención personal Impartimos cursos y curtimos todo tipo de pieles Te esperamos el libramiento a un costado de la mina Pueblo mágico de Villa del Carbón, Estado de México La mejor calidad al mejor precio ¿Tiene problemas con su transmisión automática y su dirección hidráulica? No lo piense más Acuda con los especialistas Taller Mecánico Automotriz Baldovinos Quien soluciona con atención, esmero, calidad y precio Sus reparaciones con garantía de por medio Así como la entrega de su unidad completamente limpia Refacciones de la más alta calidad Atención personalizada Te esperamos en Taller Mecánico Automotriz Baldovinos Trabajamos para su completa satisfacción y economía Amigos, esperando que hayan disfrutado de su programa fin de semana Y bueno, hoy 20 de noviembre Que estamos estrenando este programa Pues se celebró un aniversario más de nuestra revolución Y con ese motivo se celebró aquí en la Cabecera Municipal Un desfile muy vistoso que hemos grabado para todos ustedes Y que pasaremos la próxima semana No me queda más que darle las gracias Así como hacerle las recomendaciones de siempre Cuide el agua, por favor, cuide el agua No lo echen saco roto Y ponga la basura en su lugar ¿Verdad? Porque nada nos cuesta no contaminar Si hacemos basura, si compramos algún refresco Y vamos a desechar el envase Pues busquemos un depósito de basura O llevémonoslo a la casa Y eso va a beneficiar mucho a nuestra casa común Que es Gilotepec Bueno, y también para todos los que cumplen años Ya están empezando a sonar las mañanitas Para que ustedes pasen un día Y este fin de semana Todos los que celebren su santo este fin de semana Su cumpleaños Pues que la pasen muy bien Muy chévere, como digo yo Así es que disfruten de este fin de semana 2021 y 2022 Exquisito de noviembre Bueno, para todos ustedes Les deseamos muchas felicidades A nuestros amigos que están allá Al otro lado del río Bravo Allá en los Estados Unidos Pues un abrazo desde Gilotepec Desde su querido Gilotepec Acá en el Estado de México Y a nuestros amigos allá en el sur de Jalisco También un abrazo Y a todos ustedes Muchísimas gracias Por permitirnos entrar a su casa A su hogar A su negocio A donde quiera que nos ven Soy Ramón Blanco Y les doy las más cumplidas gracias Hoy descubrimos como un pequeño cambio en cada uno Cambia el futuro de todos Hoy empezamos a separar la basura ¿Separar la basura? ¿Por qué? Porque en la ciudad Todos los días se generan 6 millones de kilos de basura Que contaminan el ambiente Pero si la basura es basura ¿Qué es lo que hay que separar? Es muy simple A la basura van solamente Todos los productos orgánicos La comida y los desechos naturales Los restos de hierba Las cáscaras de frutas y verduras Los papeles mojados o sucios Y lo demás Papel, cartón, vidrio, plástico Envases, metal Lo pones aparte Siempre limpio y seco Para darle a los recuperadores urbanos de tu barrio O ponerlo, vos mismo En el contenedor para reciclables de tu cuadra Genial, pero todo esto ¿Realmente hace la diferencia? Por supuesto Por un lado la tierra solo tiene que ocuparse De descomponer la basura orgánica Por el otro Los reciclables van a generar fuentes de trabajo Para mucha gente Y al final de cuentas Con un pequeño esfuerzo de cada uno Va a haber menos contaminación Y la ciudad va a estar Cada vez más limpia Y va a ser cada vez más verde ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!